¿Qué tal amigos? Muy buenos días, pues aquí una vez más con los pajaritos iniciamos el video del día de hoy Quiero que vean como les encanta el pan, mi mamá les pone aquí en dos lados, aquí y acá Recuerden que en esta voladera tengo una aproximada de 35 que ya movimos el día de ayer, si acuerdan que les mostré Moví para acá también todas las hembras y de aquí también voy a sacar hembras, ayer les platiqué un poquito en el otro video Recuerden que les estoy grabando un poquito de todo lo que hacemos en el día a día Y estoy contento de grabarles esto porque se les queda un poquito de lo que hacemos, de lo que yo hago detrás de lo que es las recetas O se están viendo del otro lado, entonces quiero que vean que bonito comen el pan Vean, hoy voy a apartarles otras de aquí para que también les quede más espacio Acá también tengo unos machos, vean como están platicando las hembras con los machos ahí Este, aquí los tengo, yo los tengo bajo este techo, todos están bajo el techo Pero aparte yo tengo una malla sombra para que no nos dé el calor como tal y esté bien ventilado Desgraciadamente estamos alcanzando una temperatura de arriba de 38 grados más o menos en sensación térmica El termómetro marca 36 pero si la sensación térmica llega hasta 40 grados Y bueno, he tenido por ahí también caídas, vean tengo esta bonita corona de Cristo pequeña El día de hoy amaneció muy triste pero es que es demasiado calor Yo los riego y se queda la tierra mojada con el rayazo del sol Terminan cociéndose, así es que la he pasado para acá bajo la sombra de la malla Si se dan cuenta ahí llega la sombra, para acá está ya la sombrita y para allá está el sol Esperemos en Dios no se me dé que se ponga más triste porque vean si se puso un poquito aguadita Y por acá tengo también dos de sus hijitas que yo saqué, les saqué unas, también las voy a retirar Para que no se vayan a poner tristes y las voy a meter por aquí Para que no les dé como que ese sol tan de lleno, ay perdón por el movimiento repentino Pero si yo creo que va a ser mejor, ahorita estoy con la idea de reproducir Quiero hacer un jardín de pura corona de Cristo Y esas dos coronitas que debe llevárselas a mi tía Malena Primera mentido si me da licencia de poder ir a llevárselas en un mes más o menos Pero bueno, entonces les muestro que aquí las tengo También tengo la chaya que planté, ahí están los rosales Y pues vamos a iniciar el día, más tarde les grabaré otro poquito Ahorita voy a empezar a grabar para el canal de recetas Y también tengo que hacer producción de bolis, tengo que hacer producción de hielo Así es que ahorita nos vemos en un ratito más para ver qué onda Vean las matitas de chiles, ya están con todo Ahí llevan chilitos, así es que primero Dios va a ver chiles para las recetas Y pues es que ahí tenemos que cuidarnos del sol Las plantas también hay que cuidarlas del sol Está tremendo No les miento amigos, cuando les dije hace rato que nos íbamos a venir a grabar Eran aproximadamente las 12 del día Y gracias a que tengo mucho trabajo pues no he podido meterme a grabar Entonces me voy a meter a grabar exactamente van a ser las 5 Pero estamos a 36 grados, te imaginas estar aquí donde tienes que prender el horno Donde tienes que ver algunas cosas con lo caliente No, 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 es tremendísimo el calor Así es que esperemos en Dios que ahorita que baje un poquito el sol Pues ya podamos grabar Y miren ahorita les voy a mostrar un poquito de todo lo que hemos hecho Aquí tengo algo de bolis Y pues en fin, a ver que alcanzamos a hacer ahorita Pero no, no creo poder avanzar mucho de trabajo Acá están mis peceras, miren Pero bueno pues vamos a apurarnos a ver que alcanzamos a hacer Bueno amigos pues ahorita vamos a plantar unos teléfonos O potos en una maceta como esta Pero les vamos a poner unos tutores para que se puedan Crecer hacia arriba, ya van a ver ahorita Así es que vamos a comenzar colocándoles tierra que yo tengo por acá Y también tengo aquí Y si se dan cuenta Esto de aquí pues es hojas de los mismos árboles o matitas que tengo aquí Yo las junto y las voy poniendo ahí Para ponerlas hasta la parte de abajo De aquí, ok Entonces vamos a comenzar ahorita Bueno amigos ya que le pusimos la tierrita aquí La vamos a apretar un poquito Porque vamos a meter unos palitos Así que van a ser los soportes que van a sostener las plantas Ya van a ver ahorita Vamos a colocar un poquito más de tierra Para que se puedan sostener bien Que se puedan sostener bien y aparte pues Tengan bien de tierra Miren así Y aquí le voy a poner el tercero Les digo le voy a poner tres nada más Ustedes le pueden poner más O incluso se puede poner una red Yo tengo de esta De esta también se le puede colocar para que ellos se vayan trepando En este caso no va a llevar red Solamente los palos Recuerden que yo estoy utilizando fibra de coco Con tierra mixta De encino Pino Y otros árboles Ahí está Miren yo la tenía La tenía en este colgante Y yo como quiero que ahora se me haga como este tipo de enredadera Solo lo que voy a hacer es que aquí la voy a vaciar Miren La voy a vaciar así Para que se me salga la La raíz Miren Ok Aquí ya tenemos las puras raíces Solo lo que voy a hacer es que las voy a ir metiendo De esta manera Miren acá tengo otra Y allá tengo otra maceta Así es que ahorita también la voy a traer para acá Para ponérsela Bueno pues vamos a A vaciarla igual Para Sacarla Vean está Bastante frondosa también Entonces voy a quitarle esto para también pasarla para allá Ya que la hemos zafado Pues ahora sí Vamos a desprenderla de la tierra Ya que el potos o teléfono Tiene que hacer mucha raíz Miren Ok Entonces vamos a irlo sacando De esta manera Y la vamos a ir metiendo acá Y así lo vamos a hacer con todos Miren Esta está bien bien prendida Aquí vamos desbalatando Miren Se las vamos a ir poniendo así Si se fijan como le voy dando la forma como alrededor Eso es porque necesito que toda vaya quedando Como así Alrededor Con cuidado de no romperla Porque miren aquí está Enredadita Esta Este arbustito yo ya había querido hacerlo desde antes Pero luego por una cosa u otra no No me daba el tiempo He tenido mucho trabajo Gracias a Dios Entonces miren Aquí viene una doble Aquí las vamos poniendo Lo importante es que todas las raíces Queden obviamente Dentro Miren Dentro de De la maceta Y ahora si vamos a agarrarlo Rellenando la tierra Ok De esta manera Bueno miren pues ahí ya quedó Todavía no se ve bien Porque necesito empezar a atar Hacia arriba Las ramitas Voy a ir por los cinturoncitos Y regreso Bueno pues ahorita lo que voy a ocupar Son cinturoncitos Cinchos Ahí disculpen mis manos Pero estoy agarrando tierra Y básicamente lo que vamos a comenzar a hacer Miren como aquí Es a irlos subiendo De esta manera Y le vamos a empezar A colocar Los cinturones Cinchos Como tú le conozcas De ambas formas Las conozco yo No muy apretado No muy apretado Pero también Este que no se vaya a estar recorriendo Vamos a colocar Otra hacia arriba Ven De esta manera Miren Y así lo voy a hacer Con todos Y también lo que podemos hacer Es cruzarlo Enrollarlo Es dependiendo El gusto de ustedes Otra cosa Que quiero comentarles Es que si no tuvieran cinchos También lo podemos hacer Con alambre O lo podemos hacer Con lazo Hilo O algo que sea resistente Entonces voy a acabar Para poder mostrarles Como quedó Bueno miren Así va quedando Y quiero comentarles Que solamente Los más largos Son los que se amarran Porque voy a explicarles Ahorita Los pequeños van a ir creciendo Entonces yo los voy a empezar A meter por aquí Los saco por acá Y voy a ir tejiendo El arbusto No sé si más o menos Se van dando una idea Miren Los más largos Son los que se Se amarran Este cuando crezca Lo que voy a hacer Es pasarlo por acá Volverlo meter por aquí Para ir haciendo Un tejido Y esto se haga Completamente Pues ancho Aquí llevamos varios Que se van a poder subir Con el tiempo Con el tiempo Más o menos unos dos meses Ya van a estar Buenas para empezar A subirlos Ya les mostraré Un progreso más delante De ello Así es que bueno Pues por ahora es todo Lo que Lo que estoy haciendo Con esta planta Voy a regarla Para que esté hidratada Recuerden que el potos Es de mucha agua Ella toma Demasiada agua Así es que Vamos a regarla Parece como que Quiere llover Un poco En la mañana Regué muy bien el limón Pero creo que ya Le está haciendo falta Agüita de De la lluvia Así es que vamos a ver Por ahí se me puso tristona Esa coronita de Cristo Que tengo por ahí Que es una de mis consentidas Vean Pero no sé Qué fue lo que pasó Incluso tengo Dos hijitos Que le he sacado Pero los he quitado Para que no se me vayan A poner feos Porque quedé de llevarle A mi tía Como les había dicho Y no quiero que se me vayan A hacer feos Entonces Bueno como les digo Aquí van a ir creciendo Y las vamos a ir enredando Por todas las partes Si hay necesidad de amarrar Amarraremos Si no hay necesidad Pues así se quedará Así es que bueno Me despido ahorita Y creo yo que ya Es lo último Que voy a hacer Yo ya me voy a A bañar también ahorita Y quiero mostrarles Que aquí está a punto De abrir esta Por ahí para que la vea Mi amiga Raque De Raque Vlogs Que su hermana También tiene muchas Yo tengo también ahorita Ya todas ya se le secó La flor Pero ahí vienen Nuevas florecitas Miren Ok entonces pues Espero les haya gustado Y les esté gustando El contenido Que les estoy grabando ahora Y definitivamente Pues vamos a seguir trayendo Cuidado de plantas De los aves De los peces Y de todo un poquito Vean El jardincito Que tenemos Es un área Pues más fresca Aquí donde ahorita Está haciendo demasiado Demasiado calor Y pues yo voy Ahorita les digo A recoger todo esto Ya A regarla Y ya se las estaremos Traendo en unos 20 o 30 días Para ver que aumente Un poquito lo que es La producción de ramas Y se siga haciendo El arbusto ¿Verdad? Ya les dije Si ustedes quieren utilizar Esa red Pues está muy bien Para que la utilicen ahí Para que ella se suba Y se baje a su gusto Bueno pues que tengan Excelente noche Y excelente día Gracias por ver que la utilicen ahí